Bueno, una nueva unidad para el cuartel de bomberos de la ciudad de Plaza Huíncul. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Lapadú Walter, presidente de la institución Bomberos Central 17. Bueno, emocionado, se hizo esperar. Desde el 2019 que se hizo el contrato, tuvimos que vender dos unidades para poder llegar a este. Quedó un resto que lo vamos a cubrir ahora, con el tema de los aportes que tenemos del municipio. Y bueno, pasó toda la pandemia, la verdad que tuvimos que hacer trámites de importación, que no los teníamos. Llegó en diciembre, enero, luego pasó a Santa Fe para hacer el tema de la parte mecánica. Se acondicionó, viene muy bien equipado y contentos, muy agradecidos por esta nueva unidad. Bueno, muy agradecidos. ¿De cuánto estamos hablando del valor de esta unidad? Acá está. Hoy estamos hablando de casi 50 millones de pesos argentinos. Bien, ¿esta unidad está toda equipada? Esta unidad cuenta con una bomba de 1.200 litros minuto. Cuenta con escalera, torre de iluminación, equipo de corte hidráulico. Y un equipamiento más que se va a sumar pronto, que lo tiene que mandar el proveedor, porque es todo material de importación. Bien, ¿esta es una unidad europea? Es una unidad europea. Se le tiene que hacer el tema de cambio volante y demás, pero está prácticamente nueva, porque el taller a la cual la compramos, se encarga de que el camión venga para ponerse operativo a corto plazo. Bueno, ¿va a estar operativo cuándo esto? Esto tenemos hoy y mañana capacitación, el tema del personal para el uso del camión, lo que es la bomba y demás. Y en los próximos días que se le ponga el seguro y demás, ya va a estar operativo. Bueno, ustedes ya han recibido dos autobombas anteriores, que la hemos visto, la presentación y demás. Pero esta es una autobomba un poco más ágil, ¿no? Es una autobomba rápida, es una autobomba de primera salida, tanto de incendio como accidente de tránsito, es la función que va a cumplir en realidad. Así que es una autobomba con menos capacidad de agua y, como te digo, de un porte más chico para poder dar una respuesta rápida a la emergencia. Bueno, este año ha sido un año de mucha alegría, más que nada, para el cuartel. Sí, tal cual. Bueno, tenemos los dos americanos que ingresaron en octubre y, bueno, esta nueva unidad y en otras ramas también se está trabajando en temas de capacitación, el acondicionamiento de toda la infraestructura del cuartel, cámaras de vigilancia, la parte eléctrica. Así que realmente fue un año completo y, si Dios quiere, los vamos a cerrar con otro vehículo. Ernesto, bueno, amerita preguntarte, ¿no? ¿Cómo se preparan para lo que son las correspondientes fiestas? Bueno, venimos con una semanita bastante bien, de equipamiento, como verás, venimos bastante tranquilos, tenemos una flota que está prácticamente toda en servicio. Entonces, no estamos complicados, si bien tenemos que diagramar nada más el tema de la guardia de las fiestas por el diagrama de trabajo del personal, y demás, pero en lo que hace a equipamiento y demás, ya estamos como para afrontar dentro de todo, ojalá que no pase nada, pero estamos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Gracias a vos, Evo. Gracias.